A lo largo de la antigüedad, la poliorcética, conocida como el arte de la defensa y el asedio de las ciudades, ejerció en el arte de la guerra una influencia decisiva. La poliorcética incluía el empleo de maniobras y procedimientos militares, con los que grandes conquistadores lograron múltiples objetivos. Para apoyar las operaciones militares, se desarrollan nuevas ciencias, entre las que destacan la neurobalística, o artillería sin pólvora, más tarde transformada en pirobalística, o artillería de la pólvora. Antes de la introducción del uso de la pólvora, las piezas de artillería o catapultas podían dividirse en tres tipos, según fuera el principio utilizado para lograr el lanzamiento de la proyectil, armas de tensión, de torsión y de tracción o contrapeso. Los principios físicos utilizados tienen todos por finalidad acumular energía potencial suficiente para lanzar un objeto a distancia, normalmente piedras o flechas. La cantidad de energía es inicialmente acumulada mediante un ingenio mecánico sobre el que se deposita el proyectil a lanzar. Finalizado el proceso de acumulación de energía, el ingenio la libera bruscamente. Esta energía llega al proyectil y le transmite una determinada velocidad. Esta velocidad, junto con su peso, determina el alcance y la fuerza final del impacto. Armas de tensión El arco y la flecha Las armas de tensión son las más antiguas y están basadas en el principio del arco y la flecha. El principio en el que se basa el arco es el de un resorte de dos brazos que son mantenidos simultáneamente en tensión y compresión por una cuerda. El arco así tensionado acumula energía potencial, que es liberada al soltar la cuerda. Al estar la cuerda en contacto con la flecha, la energía potencial acumulada es transferida al proyectil. En este tipo de tecnología, el arco compuesto es el más eficiente. Armas de torsión Resortes de haces retorcidos Durante la época grecorromana, la poliorcética experimenta uno de los mayores auges tecnológicos de la antigüedad. En esta época surge un nuevo sistema para el lanzamiento a distancia de proyectiles. Las armas de torsión En la artillería de torsión, el arco es sustituido por un bastidor de madera, en cuyo interior se enrolla un ovillo tensado, de cuerda, tendón o pelo de caballo. Mediante un brazo se retuerce el ovillo, acumulando energía potencial. La liberación repentina del sistema conectado a un proyectil transmite la fuerza de lanzamiento. Armas de contrapeso Aplicación de la ley de la palanca La artillería de tracción o contrapeso basa su funcionamiento en el principio de la balanza o palanca simple. Debido al principio de acción y reacción, la aplicación de una fuerza sobre un extremo de una pieza rígida que gira sobre un punto de apoyo, produce en el otro extremo una respuesta de amplificación de la fuerza que ha sido aplicada. Las armas de contrapeso Las armas de contrapeso constan de una barra rígida que gira sobre un punto de apoyo que está desplazado respecto del punto de equilibrio de la barra. En ellas, la energía potencial se consigue aplicando una fuerza sobre el extremo más corto de la barra, provocando un movimiento circular y de gran velocidad que es utilizado para lanzar el proyectil del extremo opuesto. La aplicación de la fuerza necesaria para lograr la respuesta puede ser humana o artificial. De esta forma nacen las piezas de artillería de contrapeso de tracción manual y las piezas de artillería con contrapeso fijo, que pueden ser una caja rellena de arena, piedras o plomo. Una vez lanzado el proyectil, la ley de la palanca facilita la manipulación del sistema para situarlo en disposición de funcionar, ya que la mayor longitud del brazo donde se sitúa el proyectil requiere una fuerza menor para volver a acumular energía potencial. Gracias. 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 Gracias.